DJ Casablanca Y por eso esta noche Me voy a parrandear Y cuando es que yo Me muera bebiendo Yo tengo dinero A seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me va enfermo Esa me la doy yo Esa me la doy yo Esa me la doy yo Esa me la doy yo